Corazón contesta ¿Por qué tan frijita? ¿No ves que la noche la paso en vela? Sí, la paso en vela Fue el mar violento La cara vela, sí, la cara vela Tú me desvelas ¿Cuál es mi pecado? Va a maltratarme, sí Va a maltratarme Como el vicio cero Por el gendarme, sí Por el gendarme ¿Quieres? ¡Hanarme! ¿Qué te estás creyendo? No soy de fierro, sí No soy de fierro Me tratas lo mismo Como a los perros, sí Como a los perros Es mi destierro Es mi destierro Pero a ti te ocultas Luras paredes, sí Luras paredes Y mi sangre oprimes Y mi sangre oprimes Entre tus redes, sí Entre tus redes ¿Por qué? No sé Corazón maldito Corazón maldito Sin sentimientos, sí Sin sentimientos Ciego, sordo y nudo De nacimiento, sí De nacimiento Me da Tormento Tormento Sin miramiento Miramiento Me da Un momento Corazón contesta ¿Por qué palpitas? ¿Por qué palpitas Como una campana Que se encabrita, sí Que se encabrita ¿Por qué palpitas? ¿No ves que en la noche La paso en vela, sí La paso en vela Como un mar violento La carabela, sí La carabela Tú me desvelas ¿Cuál es mi pecado? Pa' maltratarme, sí Pa' maltratarme Como el prisionero Por el gendarme Como a los perros Si, como a los perros Es mi vestido Pero a ti te ocultan Duras paredes, sí Duras paredes Y mi sangre oprime Entre tus redes, sí Entre tus redes ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? Nacimiento así ¿Por qué no sabes? Nacimiento Me das tormento Sin miramiento Me das tormento Sin miramiento Gracias por ver el video.